Desconozco si esto que plantea Abel Martínez es posible, pero tomando en cuenta que la gente de aquel lado tiene la resolución de llevar esto hasta las últimas consecuencias y cuando digo últimas consecuencias no me refiero a la conclusión del dique, del canal de trasvase, etc. No, las últimas consecuencias es la reacción que pudiera desencadenar esto en República Dominicana y lo que a su vez crearía esto, que sería un caos absoluto del cual hablaremos en otro capítulo. Pero Abel Martínez está planteando que el río Dajabón o Masacre se puede reencauzar, que no importa lo que terminen haciendo ellos, nosotros tenemos el experticio técnico, profesional, de ingeniería, etc. para redirigir el río hacia este lado. Porque a estas alturas ya es más que evidente que existe una intención de disponer de manera unilateral. Lo que se dice es, cuando usted va allí, por ejemplo, de este lado y del otro, ese río se usa. No hay exclusión. No la hay. Dominicanos y haitianos usan ese río. Así ha sido siempre, por décadas. El presidente habló de retomar el río Artibonito, pero que sepa yo, usted no va a comparar el Artibonito con el río Dajabón. Es un asunto, un caudal acuífero que es más. Es decir, sería como un mal premio de consolación lo que plantea el presidente de hacer una presa en ese entorno. Entonces, Abel, que no pierde oportunidad para criticar al gobierno dominicano, hablando de la falta de madurez, de la poca o nada de pericia, del mal manejo, en fin, del tema. Un manejo no propio de Estado. Y esa es la parte ya en la cual él dice que los haitianos no van a dar atraso, ¿no? Y eso, si ese, a men de, ¿hasta qué punto no él pueda tener razón en eso? Bueno, existe la posibilidad de que República Dominicana pueda responder a este asunto de manera científica, de manera técnica. Lo que hace interesante la propuesta de Abel Martínez es que el problema en cuestión se podría resolver sin necesidad de tener que llegar a un enfrentamiento físico, sin necesidad de tener que llegar a un enfrentamiento verbal entre ambos gobiernos, que lo único que va a provocar es básicamente aumentar las tensiones entre ambas masas. De este lado, nacionalistas dominicanos y, de aquel lado, evidentemente, también nacionalistas haitianos. Por eso es que digo que, a men de lo político, a men de las críticas que él hizo al gobierno, yo le pregunto a gente como Osiris de León, a gente que maneja ese tema, les pregunto, ¿es posible volver a encauzar el río después de que, de aquel lado, se haga lo que se pretende hacer? Cuando se culmine la construcción del canal de trasvase, cuando se culmine el dique, ¿es posible eso? No, no, que se pueda retomar a través de una construcción X ese río de vuelta a nosotros. Si eso es posible, porque me confieso ignorante de la materia, pues yo digo, bueno, pues, amén, aleluya. O sea, ¿podemos embarcarnos en esa obra y sacar de la ecuación una respuesta contundente? ¿Una respuesta para que se dé a respetar el país, etcétera? No, 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 presidente. Que, por cierto, tenemos también que hablar de eso en otro capítulo, de el aspecto de la respuesta física. Pero es un asunto delicado y hay que dedicarle los minutos de rigor. Ahora bien, Abel Martínez plantea que ese río puede regresar a República Dominicana a través de la construcción de una especie de canal similar que lo vuelva a reencauzar. ¿Usted qué piensa? ¿Le gusta esta solución o preferiría que el gobierno explore otro mecanismo? No sé si sanciones económicas para hacer que desde aquel lado le den marcha atrás a toda esta parafernalia, a esta pesadilla en la cual o de la cual nos despertamos sin que la misma termine, que nos persigue en la vida cotidiana. Usted que quizás sepa un poquito de eso y dice, bueno, pero caramba, Abel perdió la razón, no, pero Abel quiere brillar a toda cosa, no, pero hay razón en lo que él dice. ¿Usted qué piensa? Déjeme su comentario en la cajita para esos fines y gracias por llegar hasta la parte final de esta reflexión. Los dejo con la quinta pata, que por cierto también opinó bastante sobre este tema. El heredero de Francia, porque fue colonia y todo eso, en Haití no existe algo que introdujo Francia, que es el famoso Estado de Derecho, el Estado de Derecho que se extrae de lo que plantea Montesquieu en el espíritu de las leyes. Entonces, al no existir Estado de Derecho, eso le permite perfectamente a los gobernantes haitianos hacer lo que dice Maracayo, desentenderse de sus compromisos diplomáticos. Entonces, a Luis Abinader, literalmente hablando, lo metieron al medio. Claro. En el 2021 y lo que pasó ahora, óyeme, es como que, es más, yo voy más lejos. El Luis Abinader que cerró la frontera es el macho dominicano herido en su ego. Es el macho dominicano que le da de todo a la mujer y al otro día ve que se le va con un tigre y no le queda más remedio que hacer un aguaje, ¿no?, para quedar bien ante los demás. Bueno, dos cosas rápidamente. Primero, te olvidaste de mencionar las recaudaciones por el terremoto del 2010 en Haití, que se recogió los recursos con que hacer un país nuevo y ese dinero, ese recurso, todo desapareció. El segundo punto es que, y lo que voy a decir ahora, quiero que esta frase se quede en la mente de la gente porque no quiero que se me malinterprete. La peor diplomacia, la peor política exterior es la guerra. Y con eso en la mente voy a mencionar lo siguiente. El agua es un recurso vital. La Haití, no solamente es cierto que tienen el derecho de hacer un canal en la parte donde le entra el río en su territorio, sino que además tienen la necesidad del agua. Ahora, la República Dominicana también la necesita. Es una pena que esta situación se presente, pero uno de los doce que se va a quedar con el agua porque el río tiene un solo cauce. El volumen de agua que circula por ese río es ese y ya. Y el que se saque de ahí es un cauce que ya no va a existir. Si Haití continúa haciendo ese canal, mi posición personal es que la República Dominicana desvíe el río desde antes y lo empalme con el cauce que no conviene a nosotros. Sería triste para la nación haitiana. Costaría un dineral, pero no podemos prescindir del agua. Es una pena, pero es un recurso vital lo del agua. Sin mencionar que quisiera agregar esto, que el presidente Abinader a mitad de esta crisis decide irse de viaje. Analizando esto, la anovatada del presidente Abinader, como dice Anéudí, en el sentido de que, ok, yo voy a negociar con el presidente haitiano para ver si hago todo este show y ganar unos cuantos votos para esta campaña electoral. Lo que él nos contó es que en un conflicto así, todos los acuerdos que se hacen en República Dominicana-Haití, eso repercute en la comunidad internacional y eso se vuelve noticia internacional. Entonces, lo que Abinader nos contó es que el mismo propósito que Abinader persigue con todo esto, que para mí sigue siendo electoral, Anéudí dice que no, pero para mí sigue siendo... No, yo lo que estoy diciendo, síntesis breve, es que cerrar la frontera como tal es un asunto, es el último recurso que queda a mano en una situación que se te va de las manos. Bien, esto lo hace Abinader con un propósito electoral, pero lo que él no sabe o lo que no supo hasta ahora es que ese mismo propósito lo pudo haber tenido el presidente de Haití en el momento en que la noticia es República Dominicana cierra la Haití al negarle el derecho del agua a los haitianos. Y, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? La oposición haitiana aprovechó eso como un motivo electoral y político. Ustedes vieron ahí a candidatos de la oposición haitiana llegar al canal, a la construcción del canal, para apoyar a esa construcción, o sea, para capitalizar esos votos, ese sentimiento patriótico, que es lo mismo que está tratando de hacer Luis Abinader, capitalizar un sentimiento patriótico que se convierta en votos. Entonces, la oposición en Haití hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, espérate, yo ahora no me puedo convertir ahora en esto como enemigo de mi propio pueblo. Y ahí es donde se da, entonces, el viraje del presidente de Haití. Tienes que agregar algo ahí, llevando a la República Dominicana, porque se ha hablado del tema de Manuel Estrella y que es el empresario dominicano que está detrás de la construcción. Si fuese así, o de ser así, no debería extrañarnos que Manuel Estrella, a pesar de que sea el principal promotor empresarial de la reelección, esté detrás de un problema que la afecte. No debería de extrañarnos porque, por ejemplo, tenemos que recordar que lo primero que ocurrió cuando Luis llegó al poder fue el rumor aquel del empresario vinculado a Odebrecht que sería extraditado. ¿Qué pasó en medio de ese rumor en donde Hipólito y Leonel salieron a respaldar públicamente a Manuel Estrella? O pasó que Luis Abinader fue el presidente, fue a visitar a Manuel Estrella a su casa en medio del bendito rumor. Pero para colmo, a Luis, y esto lo vi yo, a Luis cuando sale de ahí, lo aborda la prensa, que estaba esperándolo, y no, vine a hablar con Manuel y unas obras ahí que él tiene, que yo le dije que íbamos a continuar. Omar, oye, obras del pasado gobierno. Y yo me dije, ese rumor, ese rumor lo inventó el Estado para acorralar a Manuel Estrella. Y ahí de lo que se habló fue, Manuel, ¿esto qué se está diciendo? Yo no sé. Ustedes saben que la extradición la firma el presidente, ¿verdad? Hace lo que pase, yo no voy a firmar eso. Tranquilo, Manuel. Y ahí le da el tablazo. ¿Cuál es el tablazo? Lo que anunció el presidente dos días después. Entonces, el Estado dominicano culmina su compromiso con Odebrecht. Todas las obras que teníamos con Odebrecht ya no se van a trabajar con esa empresa. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es un tablazo? Porque quien manejaba esas obras en República Dominicana era Manuel Estrella. Digo todo esto porque ese es un ejemplo a la luz de todos de cómo un empresario tenía compromisos con un factor externo al cual a un gobierno, en este caso a Binader, no le interesaba. Pero al mismo tiempo, tengan ustedes la garantía de que ese rumor lo inventó el gobierno para afectar a Manuel Estrella en ese momento. Entonces, ahora, él perfectamente podía hacer eso. Y sabrá Dios, esto es una especulación mía, sabrá Dios, si aquella reunión, Maracayo, Delio, fue un favor que le hizo el propio presidente al mismo Manuel Estrella. ¿Sabrá Dios? Estoy conjeturando con esto. Nosotros somos la quinta pata, Delio Medina, José Maracayo. En esta vez tuvimos la presencia del CEO de la plataforma, Aneu Di Santos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando. ¿Qué es Centro Electric RD? Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones. Y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos. En un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media. Para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt. Casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio. Justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King. Valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición. Con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado. Para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas. Que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales. Dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual. Especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial. Y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado. Para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061. Para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Contáctanos. Ent Presentados. Contáctanos. Contáctanos, escríbenos al 829-742.